Aúnan dos grandes pasiones, su amor por la interpretación y su amor por la medicina. Son cinco médicos sevillanos de la Sanidad Pública Andaluza que se han puesto ante las cámaras para, mediante un corto, concienciar a la población sobre el peligro de polimedicarse. La polimedicación, como su nombre indica, es tomar muchos medicamentos. Tomar muchos medicamentos que tal vez no necesitas. Como excusa, un corto, moreno natural, que cuenta en cinco minutos la espiral de efectos secundarios que sufre la protagonista tras tomar más de cinco pastillas. La natural, la del tinte, la nueva, la de los nervios y la de los niños que la tomaba yo de antes, cinco. Es un poco hacer a la gente reflexionar, que no siempre el tomar más medicamentos va a ayudarles, que muchas veces hay que parar y decir, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora tengo como unos picores por aquí. En clave de humor, pero bajo prescripción médica, intentan con este corto que todos tomen buena nota. Tal vez se puedan incluso sentir retratados con algunas cosas, ¿no? De que le hayan pasado en sus propias carnes, no de forma tan exagerada, pero de alguna forma seguro que le va a recordar a sí mismo o a gente que conoce. La polimedicación es un problema que crece a pasos agigantados y aumenta el gasto sanitario. En 2015, España ostentaba el segundo puesto en el ranking de países con mayor consumo de medicamentos. Cualquier persona que sufre ya corriendo busca una pastilla y nosotros le ponemos una pastilla y la gente le dice que lo que le va a curar es una pastilla. De forma que se crea una tendencia a que una persona vaya acumulando fármacos en su historial y que cada vez vaya tomando más y más y más cosas cuando no las necesita todas. Un corto con mensaje como telón de fondo. Medícate solo lo imprescindible. Una receta en clave audiovisual apta para todos los pacientes. Medícate solo lo imprescindible.